En la siguiente nota vamos a presentarles el flamante escudo del colegio privado Mecenas. Esta vuelta nos entrevistas y tengo la oportunidad de mostrarles a la comunidad de Corrientes el escudo nuevo de Mecenas. Un escudo que venimos pensando desde hace mucho, porque no es tan sencillo hacer un escudo. El escudo en principio representa la defensa, la protección que hay detrás de él. Y tiene que expresar además los valores sobre los que está constituida la institución. Y en este sentido es importante destacar la profundidad del azul. El azul es el color de la concordia, del acuerdo, de la democracia. Y no es un tema menor de que la mayor parte de las instituciones contemporáneas hayan elegido el azul como color que las represente. En segundo lugar, nuestro escudo está, como ves, representado en un puente que une lazos. No solo porque nosotros estamos ubicados en la costanera, sino porque la intención es trazar justamente esa relación de cruzar las manos entre los distintos grupos. O sea, de los docentes y los chicos, de la familia y la escuela, del servicio. Como sabés, ya hace un tiempo que estamos trabajando con Mecenas Solidario, por ejemplo. La otra esquina del escudo está representado en el apacho. El apacho es el árbol propio de nuestra región, que expresa las raíces fundamentales sobre las que estamos constituidos. Sin dejar de lado que además es el apacho el que representa básicamente a corrientes, esa costanera nuestra tan propia. Esos colores que siempre nos dejan entrever la belleza que tiene el arma, pero relacionados justamente con esas líneas verticales. En la relación entre el hombre y sus valores, y la relación entre los valores de nuestros estudiantes y los valores del Colegio Mecenas. ¿No habrá sido fácil armarlo buscando los distintos signos de identidad en algo tan chico y tan grande a la vez como es un escudo? La idea de educar es una idea muy grande. Y esa idea tiene que estar expresada desde lo más profundo del corazón de cada uno de los miembros de la institución. El escudo tiene que poder mostrar en una sola imagen quiénes somos. Y ese quiénes somos son justamente esos valores que tienen arraigados. La regionalidad, la idea de tender los lazos, de expresar esa verticalidad entre valores profundos y la persona. Así que efectivamente es así, ha costado bastante. Buen inicio en este mes de abril. Gracias a Dios, sí. Este mes de abril, como arrancamos con el recordatorio a las Islas Malvinas, a la ocupación de las Malvinas. Pero también es un mes de profundización de estudios. Ya nos sacamos de encima esa modorra que traíamos de vacaciones. Y ya abril es un año para que todos nuestros alumnos estén poniendo todas sus ganas y esfuerzos en empezar y adquirir el ritmo de trabajo del año. Gracias.